Les cuento que Noticeñales en su primera emisión fue transmitido viva Facebook Live desde la cuenta de Fenas Call y por la señal en vivo desde el streaming de su página web. En esta emisión nos acompañaron 400 espectadores. ¡Muchas gracias! Pero frente a algunas solicitudes y recomendaciones, tomamos la decisión de cambiarnos para el viernes. Sí, Noticeñales ahora será transmitido los viernes en el mismo horario 7 pm. Recuerden, ya no es el jueves, sino el viernes. Los esperamos en Noticeñales.